El casamiento de Hugo y Patricia, por supuesto, que somos muy amigos. Nos conocemos hace mucho tiempo, así que les deseo muchas felicidades y les digo muchas gracias por ser mis amigos. Vamos a comenzar entonces con un temita, tema del recuerdo. Después se hace un poco de pachanga. Entonces un poquito vamos a ir esta noche. Ahí va, entonces, a ver, ¿cómo están? No hay que hacer nada que no es convenida Sigo la presa, viento la seca Y nos da la siempre y recuerdo Para despañar el fuego en mi corazón Oigan el clave a un mundo que no somos dos No hay que hacer nada que no es convenida Sigo la presa, viento la seca Tienes jugando el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que no se para ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!